Un dato importante que nos interesa a todos, pues hablamos de la máxima casa de estudios en la entidad. Un dato que también nos ayudará y además que en pleno proceso de finalizar el periodo vacacional y el inicio del ciclo escolar, pues cae muy bien. Esto lo proporciona la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de su secretario general, Alejo Maldonado Gallardo, quien informó que esta semana hasta este día se tiene un registro de 14 mil 820 alumnos aceptados para ingresar al ciclo escolar 2014-2015, cifra que podría incrementarse en virtud de que el periodo oficial de inscripciones concluye hasta el próximo 19 de septiembre. Al respecto, dijo que fueron un total de 18 mil 323 los aspirantes que obtuvieron sus fichas de inscripción y presentaron sus exámenes en tiempo y forma. Sin embargo, algunos de ellos dejaron inconclusos sus trámites, por lo que los exhortó a continuar haciéndolos y a registrarse antes del plazo perentorio. El funcionario señaló que de los aspirantes a engrosar la matrícula Nicolaita, tanto en su nivel medio superior y superior, el 92% de los 14 mil 820 alumnos aceptados son michoacanos o por lo menos acreditaron estudios anteriores en alguna institución de educación en el estado, lo que significa que se ha revertido la cifra en favor de los estudiantes michoacanos. No se trata de una política institucional, aclaró, sino de un proceso que se ha dado de manera natural. La Universidad Michoacán es una institución pública que mantiene su política de puertas abiertas a los jóvenes de otros estados, dijo el secretario general. Por su parte, el jefe de asuntos estudiantiles de la Casa de Hidalgo, José Dolores Gobea Paz, explicó que tiene conocimiento de que son alrededor de 300 los aspirantes congregados en este movimiento que de veras es una verdadera vergüenza y una patraña que se hace llamar movimiento de aspirantes rechazados, 50% de los cuales estarían luchando por un espacio en alguna de las dependencias universitarias del área de la salud, aunque dijo que ninguno de ellos ha manifestado oficialmente sus peticiones a la institución. Cabe señalar que la tendencia en el proceso de inscripción del presente ciclo es muy similar a la del año anterior. Cuando se registraron 18,388 aspirantes, 15,908 aceptados y finalmente un total de 13,201 alumnos inscritos. Nada más le hago el resumen rápidamente. Hasta el momento son 18,323 los estudiantes que obtuvieron sus fichas, de los cuales aceptados son 14,820 alumnos. De estos 14,820 alumnos, el 92% de ellos o son michoacanos o han podido acreditar estudios anteriores en alguna institución de educación en el estado. Todavía falta esta sinvergüenzada que se llama el movimiento de aspirantes rechazados, que es verdaderamente nada más un proceso en el cual se determina quién tiene los conocimientos, la capacidad y la preparación para cursar una carrera en la universidad en Michoacana, ¿no? Debería de ser el movimiento de burros que no estudiaron, porque la mayoría eso es lo que son y la mayoría de ellos ni siquiera ha hecho un solo trámite en la universidad. Ni siquiera ha hecho un solo trámite. Pero ahí le dejo estos datos. A ver usted qué opina. Envíe con su opinión mensaje de texto desde su teléfono celular al número 4431 11 76 53. Ponga por favor su nombre completo y el lugar desde donde nos envía su mensaje.